La Feria de San Ginés, organizada por la Delegación Municipal de Festejos y que se celebrará del 7 al 11 de julio, ya tiene cartel anunciador obra del vecino de Ginés, Antonio Pacheco Luque. Por decisión del jurado, integrado por varios expertos en la materia, el concurso, convocado al efecto, quedó desierto al no reunir los diseños presentados en la calidad mínima necesaria o parecerse demasiado a los carteles de ediciones pasadas de la feria. El diseño se le encargó entonces a los componentes del taller de empleo Ginés, Diseño y Tecnología, siendo elegido finalmente el cartel elaborado por el alumno trabajador del módulo de diseño gráfico Antonio Pacheco Luque. Este cartel muestra a un grupo de mujeres vestidas de flamenca paseando por el Real de la Feria, todo ello elaborado con un tratamiento digital y mirando el efecto de una pintura, y con la inscripción Feria de San Ginés, 7, 8, 9, 10 y 11 de julio de 2010. Desde la Delegación de Festejos del Ayuntamiento se está trabajando intensamente en todos los preparativos de esta fiesta, que de acuerdo con las circunstancias actuales, vendrá marcada por la austeridad y la imaginación. Como es sabido, la crisis económica está marcando las agendas políticas de todos los ayuntamientos y el consistorio de Ginés no puede estar ajeno a esta situación. Los tiempos de bonanza económica en los que las tasas procedentes de la construcción eran una importante fuente de ingreso para las arcas municipales ya han pasado. Se hace imprescindible, por lo tanto, llevar a cabo una política basada en la austeridad en el gasto público, aprovechando al máximo los escasos recursos disponibles y recurriendo una vez más a la imaginación y la ilusión para poder sacar adelante nuestras tradiciones más asentadas. La feria de este año se presenta bastante bien, con los problemas que todos sabemos, pero bueno, es otro reto para este equipo de gobierno, ya son bastantes retos, ya unos pocos de años estamos con estos problemas de la crisis y estamos sacando las cosas adelante con muchísimo trabajo, imaginación y saber hacer las cosas bien, sabiendo lo que tenemos, lo que no tenemos y lo que se puede hacer. Este año las actuaciones musicales van a ser grupos locales, son tres grupos de flamenquitos sevillanas y después otro día habrá de rock, la escuela de música de rock y otro grupo local que es de Acero, que hace un tributo a Extremadura. Y lo fácil hubiese sido, pues como han hecho otros pueblos, suspender las ferias, pero vamos, aquí estamos para gobernar cuando hay dinero es fácil gobernar, lo difícil es hacerlo ahora y pues con trabajo y como he dicho antes, pues hay que sacar las ferias adelante porque son muchísima gente en Gine que demandan las ferias, las ferias en estos tres últimos años pues ha cogido una mayor importancia, son muchas casetas nuevas y las ferias se llena de gente, no vamos a dejar al pueblo sin ferias, con los recortes por supuesto, una feria muy austera, pero esperemos y desde que haga un llamamiento a la población de Gine que sea una feria, que todo el mundo vaya a la feria, que sea una feria alegre, a la gente se la pase bien y que nada, que no olvidemos las penas, que vamos a hacerle. La Feria de Gine tiene una trayectoria de más de 40 años de celebración ininterrumpida y en los últimos años ha tenido un fuerte impulso, aumentando el número de casetas y de visitantes, recuperando el esplendor de antaño. Por este motivo y a pesar de las circunstancias económicas actuales, el Ayuntamiento ha decidido seguir adelante con esta feria y desde la Delegación de Festejos del Ayuntamiento se está trabajando intensamente en todos los preparativos, llevando a cabo una política basada en la austeridad y en el aprovechamiento del máximo de los recursos con los que contamos. Una vez más recurriremos a la imaginación y a la ilusión para poder sacar adelante una de nuestras tradiciones más arraigadas. Por ello, desde la Delegación Municipal de Festejos se quiere hacer un llamamiento muy especial a toda la ciudadanía para animarles a que participen este año más que nunca de su Feria de San Ginés, para que sea un año más, un lugar de encuentro y convivencia y que este año contará con las actuaciones de los alumnos de la Escuela Municipal de Rock y de artistas locales tales como aires de Ginés, Arenales, de Arte y de Acero, grupo que hace tributo a Extremadura que a buen seguro animarán y darán esplendor a nuestra Feria de Ginés.